¡Suscríbete al canal! No me acostumbro y el volumen del sonido a ver si el rumbo que toma Lo escucha el que toma, alcohol a ver si toma otro rumbo, mucho mejor y toma Ya me imagino cuantas vidas han sido marcadas, pero más aquellas tocadas y transformadas Que un día fueron trastornadas por alguien que desde el inicio siempre les digo que Jesús te ama Es una esperanza, son para mejillas superbocadas, sin esperanza pero nada Estilo de vida como un crucigrama, mentalidad atada, sociedad de software y programa Pocos identifican el diagrama de una vida afanada propensa a la fama Con pocos panas y miles de hermanos en la fe que por amor se afana para que yo no pierda la fe Me importa poco si te gusta o no el estilo, si te sientes muy superior pa' no oílo A mi que me den hilo, porque estoy vivo y ni aunque la muerte quiera obligarme lo niego Mi fe es mi gloria, mi orgullo, mi patria, mi patio, el atrio, el centro o el metro En el que me transporto, conforto y aborto, a decirle no al diablo, a la droga, al aborto A la música iluminada y dañina y si muero me importa, pues los veré desde arriba Sabiendo que no soy de aquí, que un día me voy, pero no sin ver la gloria de Dios por la que estoy Y voy coleando, rapeando, observando, britaneando todo lo que está pasando A veces me importa poco que el mundo se dañe, pero Cristo puso amor en mi pa' rapiarte a que no te engañen Por eso sangro y no me desangro, no le hago caso a la TV, yo me consagro Ni al cigarro o a la cerveza, no me interesa, hay un solo internet solo pa' propagar destreza No tengo que preocuparme por usar fuerza, pues estoy con Jesús y el me dijo que no coja esa Que aunque sea rojo mi mar y el día negro y gris, he adorado a Dios y por mi morada estoy feliz Él puso en blanco mi cuenta pa' que mi vida sea rosa, aunque viva un calvario es tan hermosa Yo sé que esa tan lequilla que yo de rodilla y que tenga Cristo siempre encima de la barbilla Y accione, que lo mencione con fe inmensa, la fe produce esperanza y la esperanza no a vergüenza Vamos a ver la fruta, vamos a verla ¡Suscríbete al canal!